Hasta la Catedral Inmaculada, ubicada al frente del Parque Infantil de Barranca Bermeja, llegaron docentes, estudiantes, familiares y amigos para decirle un último adiós a Jorge Pulgarín, aquel profesor, amigo, hermano y padre que perdió la vida en un lamentable hecho el pasado sábado en Barranca Bermeja. Esta es la nota. Familiares de Jorge Pulgarín llegaron hasta la Catedral Inmaculada, ubicada al frente del Parque Infantil, en donde se tenía prevista la ceremonia de sus honras fúnebres, tras el hecho en el que se le arrebató la vida por la inseguridad. Para enlace noticias habló uno de sus sobrinos, quien recuerda con alegría a su tío, lo describe como un hombre alegre, feliz y a quien le gustaba tener a su familia unida. Una de las cosas que nos decía que lo recordáramos con alegría, y eso estamos tratando de hacer, porque era una persona muy, muy alegre, entonces estamos tratando de recordarlo así, aunque algo que uno no quiera aceptar, pero así es la vida. Y hoy nos tocó a nosotros, porque esto se vive al diario en la ciudad, y la unión familiar, porque siempre se unía, él se sentaba en la casa y tenía un grupo, creaba un grupo y metía a todos los sobrinos, lleguen y mandaba fotos, y ese era él, el que nos unía a todos. Con profunda tristeza, pide a las autoridades distritales que este caso llegue hasta las últimas consecuencias, capturando a los responsables con el fin de que no quede en la impunidad. A la policía de nuevo, que no dejen eso así, que en Barranca de Meja hay mucha inseguridad, hoy puede ser mi tío, puede ser mañana otro, o un comerciante, entonces que nos ayuden. Uno de los educadores de la ciudad hizo presencia en la ceremonia, habló de la pérdida de su colega y del vacío que deja en el campo de la educación en Barranca de Meja. Lamentó no volver a ver a su compañero y espera que estos hechos dejen de registrarse en la ciudad. Bueno, en los magisterios todos estamos muy confundidos, estamos muy tristes porque la verdad el profesor fue una persona que llevó una vida muy intachable, muy meritoria. Yo trabajé con él en el Diego Hernández de Gallego por cinco años, y pues yo nunca tuve, digamos, nada que comentar, digamos, en negativo del profesor, el profesor muy cumplidor de su deber, una persona muy comprometida con la educación, un deportista también, porque también fue deportista, por eso está tan multitudinaria la despedida del profesor. Hoy estamos acá, pues, los compañeros que somos docentes y también muchos deportistas, porque yo he conversado con ellos, los diferentes equipos donde él jugó, porque era extraordinario también como deportista. Hacia las cuatro de la tarde fue su sepelio, en donde familiares, amigos, allegados, colegas y estudiantes despidieron a ese amigo, padre, hermano, tío y docente que dejó un gran legado y que fue víctima de la delincuencia en Barranca Bermeja. Tanto familiares como comunidad en general y docentes de Barranca Bermeja esperan que las autoridades den resultados contundentes que lleven a la captura de los responsables de este hecho que han causado una gran pérdida en la comunidad educativa de Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento, informó con la cámara de Eid del Campo y a Jaira Porras.